Recordemos que las características observadas en los individuos podían ser básicamente de dos tipos, no medibles y medibles. Las no medibles a su vez se subdividían en dos tipos, nominales o atributos y ordinales. Las nominales o atributos se caracterizaban porque no eran medibles y no se podía ordenar a los individuos atendiendo a dicha característica, mientras que por el contrario las ordinales no siendo medibles permitía la ordenación de los individuos atendiendo a la misma. En cuanto a las características medibles, también denominadas cuantitativas o variables, se caracterizaban porque tal y como indica su nombre sí que eran medibles y podían ser a su vez discretas y continuas. Eran discretas si el dominio de la variable era un conjunto numerable y eran continuas si el dominio de la variable no era un conjunto numerable. Hay que indicar que cuando hablamos de individuos no nos referimos únicamente a personas físicas sino que estas pueden ser empresas, comunidades autónomas, habitantes de una ciudad y a modo de ejemplo tenemos aquí una tabla donde en la columna de la izquierda aparecen algunos de los individuos que pueden ser observados y en la columna de la derecha aquellas características que podemos observar en esos individuos. Por ejemplo, en las empresas podríamos observar el número de trabajadores que las componen, el tipo de empresa, el sector al que pertenece. En los estudiantes pues podríamos observar la nota del expediente, el idioma en que reciben las clases, el número de estudios que dedican a la semana. En los habitantes de una ciudad pues podríamos observar por ejemplo los ingresos mensuales per cápita, el número de vehículos en propiedad, el lugar del destino turístico elegido, el nivel de estudios. En las comunidades autónomas pues podríamos observar el número de habitantes de dicha comunidad, el orden que ocupa, por ejemplo, Madrid sería la capital de España, ocuparía el lugar uno en ese sentido, Barcelona el segundo, Valencia el tercero, Sevilla el cuarto y así sucesivamente, o bien la ubicación, es decir, si la comunidad autónoma está en el centro o bien pertenece al litoral. Hay que indicar que hemos decidido seguir un código de colores de manera que en verde se muestran aquellas características que son medibles, en amarillo las que son atributos y en rojo las que son ordinales. En este tema, en este módulo, lo que haremos será, en lugar de considerar una sola característica observada sobre cada individuo, observar dos. De manera que en lugar de trabajar con datos unidimensionales pasaremos a trabajar con datos bidimensionales. Por ejemplo, si el individuo considerado fuesen las empresas, en estas podríamos observar el número de trabajadores que la componen y el número de filiales de dicha empresa. Por tanto, estos datos bidimensionales estarían formados o estarían representados como puntos de dos coordenadas donde la primera coordenada hace referencia al valor o la modalidad que el individuo observado toma para la primera característica y la segunda coordenada hace referencia al valor o modalidad que el individuo observado toma para la segunda característica. Podríamos aplicar a este caso todo lo visto en el módulo de análisis de datos unidimensionales, considerando únicamente la variable x o únicamente la variable y y trabajar únicamente con una de las dos variables, pero la finalidad de este módulo no es analizar cada una de las variables por separados sino analizarlas de forma conjunta viendo si existe relación entre ellas.